Un cordial saludo para toda la comunidad zarzaleña. El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal los invita a participar de la jornada de vacunación contra el COVID-19, que se realizará este sábado 26 y domingo 27 de febrero del 2022, en las instalaciones del hospital desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde jornada continua. Esta jornada de vacunación va dirigida a la siguiente población. Dosis única de Janssen para la población mayor de 18 años. Dosis de refuerzo con Janssen para la población vacunada con Janssen que tenga cuatro meses desde la aplicación de la vacuna. Primera dosis de Sinovac para la población de 3 a 11 años. Segunda dosis de Sinovac para la población de 3 a 11 años y mayores de 18 años que tengan 28 días desde la aplicación de la primera dosis. Segunda dosis de AstraZeneca para la población mayor de 18 años que tenga 28 días desde la aplicación de su primera dosis. Primera dosis de Pfizer para menores de 12 a 17 años y gestantes a partir de las 12 semanas de gestación. Segunda dosis de Pfizer para la población de 12 años en adelante que tengan 28 días desde la aplicación de la primera dosis. Es importante proteger a los niños en edad escolar para evitar la propagación del virus. Trabajemos en equipo para lograr cumplir con la meta del 70% o más de la población con esquema completo de vacunación y eliminar así el uso del tapabocas en espacios abiertos. Recuerden cumplir con el esquema de vacunación para asegurar la efectividad de la vacuna. Las vacunas son seguras. Vacunarte es un compromiso con la vida. Tu salud está en tus manos. Los esperamos.